Muy buenas tardes, soy Vivian de La Prensa Latina y estamos aquí en Corner Park Apartments con Sofía y con Diana. Estamos aquí viendo en nuestras espaldas unos apartamentos que sufrieron daños apenas hace una semana por un incendio fatal que destruyó ocho apartamentos por los cuales ocho familias lo han perdido totalmente todo. Estas familias necesitan, más que ropa, necesitan muebles, necesitan de todo. Nuevamente lo perdieron todo. Sofía, cuéntanos un poco más de lo que pasó con estos incendios. Sí, realmente sucedió el día 21 de abril, alrededor de las 10 de la mañana, son ocho familias en total. Todos los apartamentos son de dos recámaras, por lo cual son familias un poco numerosas, tienen niños entre ellos que son los que llevan la peor parte, pero gracias a Dios la comunidad ha respondido, ya se les entregó ropa el pasado sábado, pero ellos más que nada están necesitando, como dijo Vivi, lo que son muebles, artículos de consumo diario, de uso diario, de uso personal. Así que si ustedes quisieran colaborar, estamos pidiendo que traigan acá la donación, Diana les va a comentar la dirección y el número de teléfono. Así es, si usted desea hacer una donación, si desea traer muebles, sillas, mesa, todas esas cosas que necesita la comunidad aquí en Quarter Park Apartment, estamos ubicados en el 4150 Winchester Road, de igual manera nos puede llamar al 901-623-3045 y nosotros lo vamos a estar aquí esperando. Nuevamente, estamos aquí, apenas hace una semana que pasó el incendio y todavía se puede sentir el olor a quemado. Por favor, ayudemos a estas familias. Gracias la Prensa Latina, gracias Vivi, gracias Rafael por el apoyo y de verdad yo creo que estas familias se los van a agradecer tanto a ustedes como a las personas de buen corazón que quieran hacer sus donaciones. Claro que sí, muchísimas gracias por estar con nosotros.